¿Qué tenemos allí Carlitos? Los nantes Vení, quiero verlos Ponételo Miren, no tienen algo Necesito, Porfirio, anda a traerme un periódico o algo Quiero ver como lee Carlitos Bueno, aquí tenemos los anteojos de Carlitos Juan, ¿te los estás poniendo todos los días? Sí ¿De veras? ¿Y podés ver mejor hoy? Sí ¿Ah? Sí Vaya, la idea de estos anteojos Carlitos Es que tú vayas a la escuela ¿Me entiendes? Tal vez este año va a ser difícil, pero Poder hacer, ¿cómo se llama? ¿Buenas? Ah, buenas Sí Vaya Solo quiero que me leas algo Permítime, vamos a ver aquí Aquí está, aquí hay letras Agarral Quiero ver Va, mira, necesito que te quiten los anteojos Va, quítate Va, quítatelos Va Ahí ¿Cómo leías antes sin los anteojos? Quiero ver ¿A qué distancia? O sea, si me ves eso y con los lentes sin mirar Acércatelo hasta donde tú puedas verlo bien Es que para ver Así Va, así leías tú antes, ¿verdad Carlitos? Más cerca O más cerca Va Hoy quiero que te pongas los anteojos Va 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 ¿A qué distancia lo lees bien? A esa Está en inglés o en español? Está en español Vaya Léeme Aquí mira Aquí léeme un pedacito Solo queremos escuchar Que puedes leer Hola Carlitos ¿Qué tal? No, ve tampoco ¿O te cuesta leer? Ver o leer Ver Todavía ¿Y qué? ¿Lo ves mejor? Yo ya le puedo No ¿Qué pasa que este Este tiene que adaptarse a ellos? Sí, eso es cierto Mira, ve Tienes que ponerte los más seguidos La idea es que te los pongas No que los tengas guardados Tienes que Mira Carlos Tienes que andarlos siempre Todo el día Nomás que te levantes Tienes que andarlos Con los anteojos La idea es usarlos ¿Me entiendes? Porque si no Tu vista no se te va a acostumbrar Así que Allí por favor Usted me le tiene que ayudar A A que utilice Los anteojos Porque Si no Prácticamente El esfuerzo Que se está haciendo Va a ser en vano ¿No? Carlitos ¿Qué vas a decir En agradecimiento Por los anteojos? Gracias 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 Ok Y usted ¿Cómo se siente Que ya Carlitos Tenga sus anteojos? Sí Sí Yo me siento Este Bien Vea Porque ahora Este niño Ya Dice que mira Mejor O sea Cuando caminaba Se le iba en falso Y cuando corría Se veía que se trompezaba Así es que Ahora sí Con esto Sí Ya él Vea Estoy feliz Y agradecido Pero necesitamos De su ayuda Oiga Necesitamos Que usted ponga Disciplina En ellos Para que Por lo menos Carlitos Siempre ocupe Sus zapatos Por ejemplo Ahorita Cada vez que yo vengo Él se pone los zapatos La idea No es que Solo cuando yo venga Que se Ocupe los zapatos Si no Carlitos Es de ocuparlo Todos los días Los antiojos También Todos los días Pero te tiene que ayudar Tu mamá Y tu familia Para que eso pase Los que van a ver Este video Se van a dar cuenta De los cambios Que están en tu vida Pero Necesitamos también Que de ustedes Colaboren entre sí Para que la calidad De vida Se mejore Así que Desde acá Desde la casa De Carlitos Me despido Haciendo más Agradecimientos A todos aquellos Los que nos Cooperan De una manera O otra Todavía nos faltan Otras cositas Otros detalles Pendientes Que tenemos Pero sí Solo les pido Un poquito De paciencia Que poco a poco Vamos a ir haciendo Cada día La vida de Carlitos Un poquito mejor Así que Nos despedimos Hasta la próxima